Hola, soy Eva Greenstein, curadora de la exposición Las Olas del Deseo, aquí en la Casa Nacional del Bicentenario. Esta exposición surgió hace ya casi dos años, primero como proyecto de investigación lanzado desde la Casa y desde la Dirección de Museos y Patrimonios de Nación, con el objetivo de, en cierto modo, recuperar lo que había sido la exposición inicial de la Casa, Mujeres, 1810-2010, y tratar de analizar, volver a poner sobre la mesa la situación de las mujeres, hoy ya con un colectivo ampliadísimo, en esta última década y pico, porque después ocurrió la pandemia y se prolongó un poco más. La primera instancia fue puramente de investigación, desde la Casa se convocó a cuatro teóricas, historiadoras, prestigiosísimas, argentinas, que generaron un cuerpo de información, de opinión también, que funciona un poco como marco teórico para lo que luego fue la exhibición. En una segunda instancia me convocaron para pensar este mismo proyecto, pero ya en términos espaciales, digamos, ya pensándolo para habitar las condiciones concretas de esta casa. Con el cuerpo teórico se produjo un libro, que ya está publicado y online, así que también invitamos a que lo reclamen y lo usen. Y empezamos a concebir la idea de esta exhibición retomando algunas de las propuestas de las colegas de ese libro, de las Olas del Deseo, y pensando ahora sí en cómo ocupar estas tres plantas de la casa, planta baja, primero y segundo piso. Las Olas del Deseo es un poco una figura que queremos ver poética, espero que lo hayamos logrado, surgida de la conversación entre muchas mujeres que integramos esta especie de colectivo curatorial y de investigación. Fue una imagen que a todas nos movilizó bastante porque la vinculamos, por un lado, con la marea verde. Aquí tenemos, seguramente se ve detrás mío, la trenza famosa que un colectivo muy querido de mujeres y artistas suele llevar y llevó durante mucho tiempo a los reclamos, a las marchas, a las movilizaciones. Entonces nos parecía que las Olas un poco remitían a esa marea de la que tanto se habló y se habla en relación con los feminismos. Y también con el deseo, digamos, unirla con esta idea del deseo. Hay una pieza que es justamente una fotografía de un proyectorazo que se puede ver acá en el segundo piso, que habla de nuestro deseo, nuestra política. Y de eso se trata también esta exhibición. Eran muchísimas las artistas y los artistas que nos interesaban para este proyecto. Son muchísimas las obras y las prácticas, no solo las obras, sino también queríamos abarcar prácticas diversas que remitieran a lo hecho durante esta década y un poquito más por los feminismos argentinos. Y así fuimos conformando un listado posible de artistas para convocar, para invitar a que participaran. Algunas concretamente con obras, con obras físicas que se pueden ver distribuidas en secciones por la casa. Y en otros casos, bueno, intentamos dar cuenta de prácticas quizás un poco más difíciles de mostrar. Ahí estuvimos como un poquito más en un brete buscando los modos. Creo que detrás mío se puede llegar a ver el mural de activismos callejeros. Fue una manera de dar cuenta de algunas prácticas y procesos, a veces difíciles, como de encasillar y de convertir en obra de pared. Pero que sí nos importaba mucho que estuvieran presentes. Así fuimos conformando un listado tratando de atender a que fuera federal, a que estuviera representado lo más posible este abanico enorme, repertorio de creación de todo el país. Y empezamos con tiempo, hace ya un año casi, a convocar a las y los artistas para que pudieran formar parte. Yo lo que sugiero es, para que no se maree el público, que no se mareen los públicos, es por un lado que busquen el desplegable que publicamos, que funciona un poco como mapa de organización del recorrido. Y por otro lado, que intenten seguir ese recorrido propuesto. O sea, tener el mapa no necesariamente implica seguir el recorrido. Yo los invito y las invito a que sigan ese recorrido, que comienza en la planta baja, con la intervención de sitio específico de la lengua en la calle. Continúa en el primer piso, con seis secciones, que pueden encontrarlas si se pierden con el mapa, el desplegable, en el muro de ingreso. Hay un ploteado donde están los títulos, los nombres de cada sección, y las artistas y los artistas incluidos en cada una de ellas. Y continúa en el segundo piso, donde estamos ahora, con otras seis secciones, distribuidas también a lo largo de la planta, y que pueden ir verificando con el mapa. La idea de la exhibición es que sea didáctica, que tenga un acceso simple, fácil de comprender, que invite a recorrer, que invite a trazar relaciones. Esa es nuestra idea, ojalá lo hayamos logrado, espero que sí. Eso solamente se consigue recorriendo y mirando. Les invitamos también a leer las cédulas. Hay veces que las cédulas solamente proporcionan información muy básica, de título, técnica, fecha. En este caso hay algunos datos biográficos que es interesante retomar, que hablan por ahí de la procedencia, de dónde viven las artistas y los artistas convocados, de sus edades, del cruce generacional que se produce, que es súper rico, de las ciudades de donde llegan estas obras. Me parece que ahí hay datos interesantes para conocer un poco más de nuestras artistas, además de contactar con la propuesta de la exhibición. Gracias. 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 Gracias.